Específicamente son las 12.56 de la tarde, hoy 18 de septiembre del 2024 Nos encontramos acá visitando esta hermosa parroquia que se llama San José de Perijá Nos encontramos en un lugar que es muy conocido, que se identifica mucho a las personas Este lugar se llama sector Cuatro Esquinas Y ahora nuestro camarógrafo les voy a mostrarles por qué se llama Cuatro Esquinas Específicamente en este lugar, en la conexión de Cuatro Esquinas La conexión que llega, que va hacia Calle Larga, San Felipe y todos esos sectores Y bueno, está acá en este hermoso lugar que es San José de Perijá Y parte de nuestra grabación les vamos a estar mostrando otra vez la plaza, la catedral de acá de la parroquia Y bueno, de verdad que agradecerles a todos ustedes, seguidores de la televisión del INE, por compartir nuestros videos Por darle like, por darle me gusta y bueno, la invitación es para que nos sigan en toda nuestra plataforma De verdad que muy agradecido por esta parroquia y su gente Por siempre estamos pendientes de nuestras noticias, de nuestras informaciones, de nuestras labores sociales Seguiremos haciendo las labores sociales que hacemos de corazón Gracias al aporte de todos ustedes, gente buena, seguidores de la televisión del INE Muy bien, amigos, gracias por ver este video, si te comentas un comentario, es un gusto comiñ 꽂 Para nosotros, vamos a compartir este video con el final... Y bueno, es un gusto con este video nuestro canal, es un gusto con este video para que nos sigan como un saludo Para nosotros, ustedes van a tener un gusto con el fruto, para novedades de nuestro canal, para estar con el filtro, para el amor y para el ranked mundial Muchas gracias.